Después de casi seis meses de comenzada la ofensiva de Israel sobre Gaza y después de más de 32.000 palestinos asesinados por el régimen sionista, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que pide un alto al fuego en Gaza. La propuesta fue elaborada por Argelia, votada a favor por 14 países y Estados Unidos se abstuvo, lo cual es mejor que el veto que aplicó a propuestas anteriores y que dieron al traste con iniciativas tempranas para detener el genocidio. El representante de Palestina celebró la decisión, pero remarcó que obviamente esta llega muy tarde. La resolución se supone que es vinculante, que es un mandato obligatorio. Sin embargo, Israel ha preferido seguir adelante con la matanza y no darse por enterado y apenas 24 horas después ordenó un ataque sobre la localidad de Rafah, una zona al sur de Gaza en donde sobreviven hacinados 1.7 millones de palestinos desplazados y en donde difícilmente se puede realizar un ataque supuestamente quirúrgico sin producir dramáticas consecuencias humanitarias. Visto que Israel hace lo que le da la gana contra el pueblo palestino a pesar de la decisión del Consejo de Seguridad, nos preguntamos, ¿qué viene ahora? ¿Acaso presenciar el colapso total del derecho internacional? ¿Será que esta vocación criminal de Israel se acomodará impune sobre el lecho de los palestinos muertos? Me perdonan, pero yo no creo que Dios haya elegido a un pueblo sobre otros para que haga su voluntad matando al resto del mundo.